no siempre tenemos el tiempo que quisiéramos para practicar el bajo y cuando logramos estudiar nos sentimos el progreso a mí me ha pasado si hiciste clic en este vídeo seguramente a ti también te ha pasado así que en este vídeo te quiero mostrar cómo con 15 minutos al día si nos organizamos podemos obtener grandes resultados hola amigos bienvenidos de nuevo a mi canal si eres nuevo aquí mi nombre es ricardo soy bajista y contrabajista y en este canal exploramos todo lo relacionado con el bajo groove técnica rutinas de práctica equipos y conceptos musicales para ser mejores bajistas así que no olvides suscribirte al canal y empecemos con el vídeo uno de los puntos más importantes al empezar a aproximarse a la práctica el estudio de este instrumento y de cualquier instrumento en realidad es tener claro un objetivo que quiero hacer con este instrumento no todos estamos en el mismo lugar entonces por ejemplo hay una persona que puede estar interesada en desarrollar una carrera como bajista profesional otra persona que simplemente quiere trabajar el bajo y quiere aprenderse algunas canciones tener algo de técnica para poder tocar con la banda con la que está practicando en el momento otras personas simplemente van a querer pues explorar el bajo por un tiempo y no mucho más entonces es importante que cuando nos sentemos a estudiar tengamos una meta no tiene que ser específica pero una una meta clara como digamos que la finalidad de lo que estamos haciendo eso es lo primero vale cuando empezamos a estudiar y ya nos enfocamos y decimos vale yo quiero por ejemplo aprender walking base entonces si quiero aprender a tocar walking base va a haber una serie de cosas y elementos que voy a tener que aprender entre ellos va a ser armonía para entender qué notas van con qué acorde y poder acompañar con el walking base entonces qué pasa que si tenemos 15 minutos al día o es la idea que vamos a tener lo importante de esto es tratar de enfocarnos en una sola cosa es decir vamos a dividir la sesión de práctica y ya la van a tener como paso a paso minuto a minuto pero lo importante va a ser enfocarnos en una sola cosa y esa sola cosa o ese concepto o esa técnica que practiquemos o esa línea o esa frase tiene que ser una frase que en este momento necesiten mejorar si una frase que les suponga un reto si nos quedamos practicando la misma frase o la misma escala que ya nos conocemos por ejemplo la de do mayor en una octava y nos quedamos ahí pues no tiene mucho sentido realmente la práctica y hagamos una cosa ya conocemos esa escala ya nos suena bien en una octava vamos a desarrollar otra cosa sobre ello entonces por ejemplo puede ser la octava dividida en terceras en terceras partidas y hacer algo como por ejemplo entonces básicamente mi punto es lo que estudiemos si nos concentramos en un solo elemento lo que estudiemos necesita significar un reto necesita suponer un reto para nosotros la sesión de práctica y el espacio de práctica es un espacio normalmente privado es una cosa que hacemos nosotros en nuestro cuarto en nuestro estudio en nuestro lugar de práctica y la idea de esto es poder cometer errores si en una sesión de práctica la idea no es sonar perfecto y sonar bien sino poder permitirnos cometer esos errores para que para mejorar para ver qué nos falta darnos cuenta de en qué posición estamos y poder tener un avance entonces una cosa que nos pasa y a mí me ha pasado también muchísimo es que en la sesión de práctica queremos sonar bien vale cuando queremos sonar bien pues terminamos o caemos en la trampa de estudiar lo que ya conocemos si eso nos pasa pues básicamente el progreso no va a ser no va a ser mucho y no vamos a poder verlo ni ni percibirlo mucho más fácil vale entonces qué pasa que si igual estudiamos todos los días pues los dedos y técnicamente van a funcionar pero por ejemplo si estamos trabajando conceptos de armonía si estamos trabajando técnica específica pues si practicamos lo que ya no suena no vamos a avanzar tan rápidamente entonces eso es muy muy importante entonces la propuesta que yo les tengo es son 15 minutos y en 15 minutos vamos a querer incluir tres cosas que para mí son esenciales sería calentar hacer ejercicios de calentamiento o estiramiento muy sencillos pero que nos aporten básicamente un poco de movilidad en los músculos y que evitemos también lesiones lo siguiente va a ser un concepto una frase una melodía una línea de bajo si la decisión de una sola cosa que vamos a estudiar en ese día y la tercera cosa sería aplicar poner en contexto lo que estamos trabajando mi recomendación es que los primeros dos minutos tres minutos lo utilicemos para calentar básicamente vamos a querer hacer un ejercicio para mano derecha y algún ejercicio para mano izquierda podemos combinarlo a mí me gusta empezar por ejemplo con la mano derecha simplemente voy a tocar semicorcheas seguidas alternando de dos uno y dos empiezo en cuerdas al aire y por ejemplo en este momento puedo estar haciendo semicorcheas tacat tacat un dos tres cuatro cambio de cuerda si esto simplemente va a conectar un poco mi cerebro con mis dedos y le vamos a empezar a decir a los dedos vale empezamos a trabajar y vamos a trabajar alternando los dedos 1 2 1 2 1 2 ahora vamos a hacer algún ejercicio que involucre también nuestra mano izquierda entonces voy a tocar algún patrón de permutación que puede ser 1 2 3 4 o 4 3 2 1 o puedo incluir cualquier otro 1 3 2 4 qué pasa que la mano derecha está haciendo lo mismo que ya venía trabajando y en la mano izquierda simplemente estoy empezando a mover mis dedos vale esto 23 minutos vamos a dividirlo puede ser un minuto y medio un minuto y medio y puede ser muy positivo que tengan un cronómetro al lado para para saber que si sólo tienen 15 minutos no nos adelantemos vale bien siguiente es hacer una frase que les suponga un reto entonces en mi caso yo estoy trabajando la melodía de un tema que se llama milonga gris de carlos aguirre y es es una melodía muy bonita que normalmente se tocan flauta traversa o bueno varias versiones están en flauta también lo hacen en voz y es muy bonita y en el bajo es un poco complicada la la digitación entonces va algo así yo la estoy trabajando entonces esa es la primera parte de la frase por ejemplo la idea de simplemente acá que estoy haciendo estoy asegurándome de que tengo las notas cuando la tengo me gusta trabajarla muy lenta para asegurarme que la mano derecha está haciendo la digitación que debería o que me funciona básicamente bien voy a empezar a subir un poco la velocidad vale siguiente parte de la frase entonces las dos ahora voy a unir las dos partes vale más o menos ese sería el trabajo estoy haciendo esto otros cinco minutos vamos entre cinco y siete ocho minutos más los dos minutos de calentamiento voy más o menos unos diez minutos diez once minutos y voy a dedicar esos últimos minutos que me quedan a tocarla en contexto entonces para mí el contexto sería tocarla con la grabación que otro tipo de práctica de contexto pues si estamos trabajando una línea bajo va a ser poner una batería poner un backing track estudiar la línea que estamos trabajando con la batería o si estamos trabajando algún concepto lo que les había dicho podemos trabajar en ese concepto dentro de un dentro de un tema dentro de un estándar por ejemplo si estamos trabajando trabajando improvisación o si estamos trabajando cosas un poco más complejas pues escojamos un tema en donde podamos aplicar esos conceptos una cosa que puede pasar dentro de esto es que una vez empecemos a trabajar solo el hecho que digamos bueno son 15 minutos pero te sientas y empiezas a trabajar en la frase que te cuesta trabajo y de repente te vas a dar cuenta que muy posiblemente te vas a pasar de tiempo y vas a pasar más tiempo simplemente con el instrumento a veces simplemente lo que nos impide sentarnos a estudiar es como romper esa barrera inicial de voy a estudiar cierto la decisión de voy a estudiar por ejemplo si practicas algún deporte también la decisión de salir a correr si ese esa decisión ese momento que tú dices puede estar haciendo calor puede estar haciendo frío pero voy a correr eso realmente esa barrera inicial es lo que más nos nos impide como una práctica y tener una disciplina con nuestro instrumento entonces si logramos también romper eso una vez empecemos así sean 10 15 minutos muy seguramente vamos a terminar estudiando un poco más bueno eso es todo por hoy espero que este vídeo les haya aportado mucho valor y les ayude en sus rutinas de práctica si te gustó este vídeo estoy seguro que también te va a gustar la playlist que he hecho especialmente con mis vídeos más populares del canal no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada el contenido que estoy sacando gracias por ver y hasta un próximo vídeo buena práctica